Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buena mañana, te cuento que el presidente y la vicepresidenta electos de Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris han perfilado que su protesta de juramento será afuera del Capitolio en Washington DC, sin embargo será una ceremonia que se configurará con base en los protocolos sanitarios pertinentes por la pandemia, más adelante le tendremos los detalles. Y también en ese mismo país la Administración de Alimentos y Medicamentos dijo en un informe que la vacuna experimental de Moderna Inc. es segura y eficaz para prevenir el coronavirus, además que tiene una efectividad del 94.1%, lo que confirma los resultados anteriores publicados por la compañía, esto podría dar como resultado una autorización para su uso de emergencia en Estados Unidos, Paco, y así se suma otra vacuna más en la tierra de las barras y las estrellas, en donde, ahí sí, el presidente no tiene empacho en decir ok, será una ceremonia pequeñita. Pues sí, mira, lo bueno es que todos los días estamos teniendo noticia que tiene que ver con la vacuna y todos los días estamos avanzando en el asunto. Y en un ratito más platicaremos sobre lo que tenemos que esperar una vez que nos vacune. Me parece muy bien.